El volante mata, es una imagen fuerte. Es una imagen que te resume, es muy fuerte. Imágenes sensibles. Cuando te dicen, para entender, esto ocurrió en Mendoza, que el alcohol al volante mata, es esto. Un automovilista borracho embistió y mató a un motociclista. En el lugar donde se desarrolla la investigación de este caso, actualiza desde Mendoza, Cristian Moró. ¿Cómo estás Rubén? Buen día para vos y para todo el equipo. Y las imágenes son elocuentes, más allá de muy fuertes. Y no solamente el problema es el alcohol al volante, como decías vos, sino cuando se triplica, triplica el valor que está permitido en la provincia de Mendoza. Porque lamentablemente, la información última arroja donde estamos trabajando nosotros ahora, en el fuero penal, en el polo judicial, donde salió la imputación para Rodrigo Ezequiel Carbajo, de 29 años, el condor alcoholizado, que embistió de manera tremenda a Cintia Noemí Sánchez. Estaba yendo a buscar a su hijo a la escuela en moto. Y como se puede ver en la imagen, él ya directamente, prácticamente sin noción de lo que estaba haciendo, se abre en la doble línea amarilla e impacta de frente a la moto donde se trasladaba esta mujer. Salió despedida del rodado menor. La moto quedó abajo del vehículo y ahora ha sido imputado por el homicidio simple con dolo eventual. ¿Saben cuánto llevaba este hombre en su sangre cuando le hicieron el control de alcoholemia? 1.56. Excediendo el triple. Entonces, ahí está lo que siempre mencionamos y uno de los grandes problemas a la hora de la ingesta de alcohol y el manejo. En este caso, uno, porque si vemos el video que lo estamos mostrando mientras vos nos contás desde el lugar, Cris, todo mal hace este conductor. Empezando por el alcohol, que triplica lo permitido, siguiendo porque se mete contramano en uno de los carriles. Además, la velocidad en la que venía sin duda superaba la máxima porque venía como un rapidísimo. Así que ya vamos a volver. Cris, todo mal hizo este conductor y lamentablemente asesinó, porque esa es la palabra a esta joven. Gracias.